A la ciudad le costará cerca de 900.000 euros. Ese dinero servirá para formar a un centenar de parados durante cuatro meses con el propósito de que después le sea más fácil acceder al mercado laboral. Los diferentes perfiles profesionales en los que se impartirá dicha formación son albañilería, electricidad, fontanería, actividad auxiliaria de comercio, limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, implantación de placas de yeso laminado y falsos techos y de pintura. En total son siete los programas que implementará la Cámara de Comercio.